Miembros del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron recuperar 59 icoteas que presuntamente iban a ser sacrificadas en Semana Santa, en el marco de la estrategia de protección y conservación ambiental. En los municipios de Purísima y Sagún, la actividad policial se centró en el ámbito urbano como en el rural. Dos hombres que transportaban los espécimes en pésimas condiciones fueron sorprendidos por los uniformados. Los capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la República, mientras que las tortugas fueron entregadas a representantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, donde pasarán un periodo de cuarentena antes de ser liberadas nuevamente en su hábitat natural una vez que se hayan recuperado. El uso ilegal de los recursos naturales renovables está tipificado como el delito en el artículo 328 de la ley 599 de 2000, y los culpables enfrentan penas de prisión de 5 a 11 años. Gracias. 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 Gracias.